Francisco Cruz Marchena aspira a ser el presidente del Colegio de Abogados. Este santacruceño conversó con TV Sur Pérez Celedón de cara a las elecciones del próximo 2 de diciembre. Este profesional encabeza al grupo denominado Innovación. Primero, un orgullo, desde luego que un grupo importante lo impulse a uno para asumir liderazgo, para asumir la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y todavía más orgullo porque vengo de padres guanacastecos nacidos ahí en los pueblos, con las parteras en aquellos tiempos. Y además de que estudié en una escuela unidocente pública y un colegio técnico profesional agropecuario, mi secundaria también en Guanacaste. Y que esto le genera a uno la sensibilidad social como para asumir las riendas de un colegio tan importante en Costa Rica y de tanta incidencia política y social como es el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Cruz Marchena fue claro que las regiones juegan un papel fundamental dentro del Colegio de Abogados de Costa Rica. Aquí están representadas todas las regiones rurales de Costa Rica, incluidos Zambito, Corredores, Golfito, Ciudad Neily, Canoas, La Cuesta y un montón de pueblos que podría citar que he tenido la oportunidad de recorrer en mis 54 años y que conozco y también sé cuáles son las necesidades de esas personas que se encuentran en esos pueblos rurales. Y en el caso concreto, el Colegio de Abogados, cuáles son esas necesidades de esos abogados rurales. El aspirante a la presidencia del colegio fue claro de las necesidades que tienen los profesionales y más en zonas fuera del GAM. Una de las necesidades más importantes es tener presencia, pero presencia real, no solo de la Junta Directiva, sino del colegio como tal en cada uno de esos sectores. Entonces, vea que tanto es así que hemos recorrido el país, que tenemos con certeza que esa necesidad es primordial. O sea, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica no debe ser un colegio centralizado, debe ser un colegio presente en todas las regiones urbanas y rurales del país, sin excepción alguna, ¿verdad? Y especialmente aquellas que están más alejadas, en el caso de ustedes, allá en la región sur-sur. Las elecciones serán el próximo 2 de diciembre. En un horario de 9 a 5 de la tarde, en todas las sedes con las que cuenta el Colegio de Abogados y Abogadas hasta el día de hoy. Entonces, todas están habilitadas, es de forma presencial en cada una de las urnas. Y aprovecho este momento para pedirle a los abogados y abogadas de todo el país que voten por el Grupo de Innovación, encabezando la papeleta este servidor. La sede del Colegio de Abogados en Pérez Celedón se encuentra en Pedregoso.